Vamos entonces, volvemos otra vez. ¿Cuándo fue que los dejé? Los dejé, si no me equivoco, el 6 de agosto. Estamos en septiembre 15 hoy. No sé lo que está pasando en el país, no tengo la menor idea. Tengo cosas personales que me tienen completamente atribulado tratando de resolverlas. Mi mujer es un caso muy serio. Es una tensión 24-7, es todo el día. Muchos doctor's appointments, que son visitas médicas. Debo haber tenido 7 u 8 en las últimas 3 semanas, para que tengan una idea. Hay unas visitas que duran 6-7 horas. Una duró 7 horas y pico. Nada de eso es importante. ¿Cuál es el meollo de este video? No sé lo que está pasando en el Perú, no tengo la menor idea de lo que está pasando. No sé, no sé lo que está pasando. Dejé de ver las noticias porque me tengo que meter de lleno a estas cosas y entonces no he tenido tiempo. Y no he querido distribuir mi capacidad de atención a otras cosas que de pronto me terminan imbuyendo en temas que me descarrilan de las cosas que estoy haciendo. Estoy al 40% de un libro de ventas que es en realidad una asignatura pendiente. Ya tomó cuerpo. Va a ser publicado. No sé, a comienzos del próximo año de repente. Anyway, ¿cuál es el mensaje? Yo no sé lo que está pasando con el presidente constitucional del Perú, don Pedro Castillo. Yo no sé lo que está pasando. Creo que cuando lo dejé el 6 de agosto, cuando dejé de ver los videos de YouTube, ver lo que pasaba. No sé, Rosa María Palacios, exitosa, Ricardo Lucar, que es muy bueno, me parece estupendo este señor. Pero, ¿a quién más dejé de ver? A esta señorita del búho, el búho, no recuerdo su nombre. ¿Mabel puede ser? No, no recuerdo su nombre. Dejé de ver el diario de Curwen. Ya no, dejé de ver La República a través de... Había otro... Guzmendi, Guzmendi, René Guzmendi, algo por el estilo. Que tenía un 5 puntos, algo, no sé. En La República, sí, en La República. Guzmendi, es un muchacho, es un muchacho, es un muchacho. Me parecía muy bueno también, ¿ok? Y si me olvido de alguno, discúlpenme, no recuerdo. Pero dejé de ver las noticias del Perú, ¿ok? Dejé de ver qué cosa es lo que está aconteciendo en el Perú. En términos políticos, ¿no? Que es lo que me interesa. ¿De qué se trata este video? No sé cuál es la situación legal del señor presidente, ¿ok? Sé que lo quieren embacar, sé que lo quieren desbarrancar de la Casa de Pizarro. Sé que se quiere llamar a nuevas elecciones, sé que se quiere desarticular el Congreso. Sé que todo eso estaba encaminado, por lo menos, hasta el 6 de agosto, cuando yo los dije, ¿ok? No sé cuál es su situación actual, no sé si ya encontraron las vías para no solamente desbarrancarlo, sino meterlo a la cárcel, ¿no? Porque lo están acusando de ser el jefe de una organización criminal, donde parece que estarían involucrados parte de sus familiares, ¿ok? Pero no sé si él habría metido la mano a la lata. Yo, eso, no sé nada, no sé lo que está pasando, en realidad. Anyway, sé que no tiene un equipo que esté en capacidad de sacar adelante el país, y de esto se trata este video, ¿ok? Sé que no tiene el equipo suficiente, en términos no de numeración nominal, sino en términos de gente con la capacidad necesaria, en el aquí y ahora, para sacar adelante al país, ¿ok? Y ponerlo de vuelta en marcha, ¿ok? Sé que no cuenta con ese equipo. Yo estoy en capacidad de asumir el primer dato, si me diera la oportunidad, don Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú, ¿ok? Si me diera la oportunidad, yo estoy en capacidad de asumir el primer dato, yo lo asumiría. Yo tengo la capacidad para sacar al Perú adelante, no sé, en 90 días lo saco adelante. Menos, pero en 90 días ya estamos en marcha otra vez, recuperando la economía y el prestigio mundial, ¿ok? Yo lo puedo hacer. Yo estoy en capacidad de hacerlo. Yo tengo un equipo ya formado, tengo más o menos unas 5, 6, 7 personas de confianza, que por supuesto es el barrio en el que yo crecí. Sí, es cierto, todos somos pituquitos, nada de eso importa. Lo importante es que toda esta gente esté en capacidad de sacar adelante al país, ¿ok? Ahora bien, veo que lo quieren sacar porque el presidente es cholito, porque es indígena, lo quieren sacar porque lo acusan de analfabeto, lo acusan de muchas cosas, lo cual todo es cierto. Es cholito, es indígena, es analfabeto, efectivamente. Este, su conocimiento es muy precario, está basado en constructos teóricos sindicalistas, no entiende mucho de ideología, no entiende mucho de esas cosas, ¿ok? El mundo que manejan de las ideologías no lo entiende tampoco, si lo entiende Serrón, lo entiende a pie juntillas, se lo puedo asegurar, siendo un empresario, pretendió presentarse como comunista cuando en realidad no lo es, este señor es régimen castrista y no es otra cosa que un empresario. ¿De qué se trata el régimen castrista? Se trata de la búsqueda del control a partir de la formación de un grupo de élite en detrimento de las masas, que no es otra cosa que el comunismo, régimen castrista. Es la razón por la que la China dejó todo menos el control, ¿ok? Comunismo es control, control de masas, no es otra cosa que eso, el que le entienda, ¿ok? Entonces, yo estoy en capacidad de formar un equipo, serían solamente 4 o 5 personas, pueden ser unas 6 o 7, son todos míos, gente que ha crecido conmigo, todos son gente que tiene un perfil profesional estupendo, que entienden y que quieren mucho al país y viven en el Perú, ¿ok? No todos viven en el Perú, dos o tres viven en el extranjero, no importa, nada de eso, hemos formado en las mejores universidades, MIT, Harvard, lo mejor que ustedes se puedan imaginar, ¿ok? Anyway, yo tengo ese equipo, ustedes tienen 19, 20, 25, 27 ministerios, eso es una asquerosidad, ¿ok? Tendrían que ser 3 o 4 ministerios como muchos, y llamarse oficinas o departamentos, ¿ok? Y al ministro llamarlo asistente, déjense de joder de una vez, ¿ok? Hay que sacar adelante al país, no estar haciendo estupideces. Yo tengo, como les decía, 5, 6, 7 personas mías, los otros ministerios, asquerosos ministerios que no tendrían que existir, van a ser seleccionados a partir de un proceso de selección de personal, ¿ok? Una consultora de recursos humanos peruana, los selecciona de acuerdo al perfil y a los requerimientos del puesto para resolver problemas, animal, para resolver problemas, nada de currículum vitae, nada de estupideces, para resolver problemas, que me escuche la señora Ines Temple, de la reina del currículum vitae. Se elige a una persona para que te resuelva un problema, animal. Envíenle mi mensaje a don Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú, no solamente le voy a resolver todo el tema de manejo de gobierno, sino que además vamos a sacar adelante al país en 90 días, y además voy a tratar de resolverle todos sus problemas legales, ¿ok? Yo tengo la capacidad, ¿ok? ¿Ah, no te gusta? No te gusta, claro. No te gusta porque sabes que te voy a poner en tu lugar, porque yo sí tengo esa capacidad. A mí no me vas a poder tomar el pelo, loco, yo soy menos florino, macho. Recavarren y Berlín, crecí en el parque Tenei. A mí, a mí, hasta que no fuimos a Chile, a mí no me vas a poder tomar el pelo, loco. Ah, tú te crees blanquito, tú no eres blanquito, loco, tú eres mestizo. Mestizo como yo, mestizo. En el Perú no hay gente blanca. Yo tengo muchos amigos que son efectivamente blancos, son hijos de europeos, pertenecen a la comunidad alemana, inmigrantes alemanes, de la década del 60, 50, 70. Yo tengo varios amigos, yo también tengo una abuela alemana, pero no soy parte de esa comunidad, ¿ok? Muchos amigos que efectivamente sí son blancos, porque son hijos de alemanes, son europeos, pero nacidos en el Perú. Más peruanos que cualquiera de ustedes, y nosotros incluidos todos juntos, ¿ok? Uno de ellos, casualmente, con ellos, con él voy a contar. Anyway, para que ocupe uno de los ministerios, él ocuparía algo que tenga que ver con comercio, ¿ok? Por ahí, por un Perú, algo por el estilo. Anyway. Bueno, envíenle este mensaje a Pedro Castillo, lo voy a sacar de todos sus problemas legales, le voy a manejar el gobierno, se lo voy a poner en marcha. En 90 días, esto va a estar totalmente resuelto, van a haber algunos problemas con sindicatos, con sindicatos y cosas por el estilo. Todo eso se va a resolver, le vamos a dar al Perú una proyección internacional interesante, muy buena, apuntalada siempre hacia adelante, ¿ok? Eso me va a tomar a mí 90 días, en 90 días yo pongo sobre un tren de la puta madre a la nación peruana y se acabó. Vamos a organizar todo. Lo que necesito es que Pedro Castillo me dé a mí toda la capacidad de tomar todas las decisiones, ¿ok? Yo lo voy a mantener en la Casa de Pizarro hasta que termine su mandato. Él fue elegido presidente constitucional del Perú, del reino del Perú, del imperio peruano. Tiene que gobernar hasta el último día, pero además voy a ver la forma de solucionar sus problemas legales para que no termine en la cárcel, ¿ok? Si alguno de sus familiares tiene que purgar algún tiempo en la cárcel, pues lo purgarán. Veremos la forma de también atenuar esta situación de la mejor manera porque nosotros somos responsables. Nosotros, los que nos hacemos llamar blanquitos, y no lo somos, somos mestizos, hijo de puta, métetelo a la cabeza. Tú no eres blanco, eres mestizo, sonso. Somos los responsables de no haberle dado educación a esta gente. Nosotros no los hemos educado. A ese llamado analfabeto que tenemos en la Casa de Pizarro, nosotros no lo educamos. Nosotros somos los responsables. Nos hemos comido toda la torta, toda la puta vida. Ustedes en Ancón, mi familia en Zurich, cuando viajábamos de la selva, pasábamos por Manaus y salíamos por el litoral brasileño y nos íbamos a Francia, a Suiza. Mi abuelito veraneaba en Inglaterra. Imagínense ustedes. Mi bisabuelita estudió en Zurich, en París. Los charapas somos diferentes. No estamos con el tema Ancón, Ancón, balneario hermoso, donde alguna vez perdí mi corazón. Nada de esas cosas. Yo les soluciono a ustedes el problema. Déjense de estupideces. ¡Ay, Valer! ¡Ay, Valer, Héctor Valer! Asquerosos. Metiéndose con la familia de este señor. Ya van a ver ustedes. Llego a la casa de Pizarro y los voy a poner a todos ustedes en su lugar. Métase conmigo. Métase con una persona que tiene el nivel para toda esta mierda. Para toda esta mierda. Asquerosos. Están tratando de sacar a este señor porque es cholito. Hijos de puta. Y les voy a clavar una nueva constitución. Ya van a ver ustedes, carajo. Conmigo, nueva constituyente. Porque yo voy a meter el cuño monarquista. Obviamente. Yo no soy ningún imbécil. Y soy una persona de ventas. Sí. ¡Qué asqueroso, Miguel! ¡Qué cochino que eres! Así soy. Pero ¿sabes qué? La tengo clara. Yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Tú no puedes sacar adelante al país. Yo sí. Soy un tipo asqueroso, es cierto. Pero yo puedo sacar adelante al país. Tú no. Ahí está la diferencia entre tú y yo. Tú no puedes. Yo sí puedo. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia. Te jode. Mala suerte. Mala suerte. Ingresa a tu habitación, cierra la puerta y quédate ahí. Que apaga la luz. Porque no hay nada para ti. ¿Sabes para quién hay? Para los que estamos sin capacidad de sacar adelante al país. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Pásenle la voz a este señor, este Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú. Yo le voy a solucionar los problemas. Y además le voy a solucionar el problema legal. Lo vamos a atenuar de la mejor manera. ¿Ok? No hay otra solución. Ustedes no tienen gente de mi capacidad. Yo soy asqueroso. Pero soy 10 veces más capaz que todos ustedes. Yo les voy a solucionar el problema. Denme solamente 90 días. Y tiramos para adelante. 90 días. El premierato o nada. Nada que ministro de esto. Yo no estoy para cosas chiquitas. El premierato o nada. Yo pongo mi equipo. Yo tomo mis propias decisiones. Y lo tenemos a nuestro gran presidente Pedro Castillo. Tranquilo. En la casa de Pizarro. Dedicándose a otro tipo de actividades. Que tengan más que todo que ver con obras de caridad y cosas por el estilo. Pero el gobierno. El management. Que me lo dejen a mí. Me estoy ofreciendo. Con todos los problemas que tengo. Con el problema que tengo con mi mujer que es espantoso. Espantoso. Una cosa. Una película de terror. El apocalipsis. Con todo y eso. Le estoy ofreciendo. Mis servicios. A don Pedro Castillo. Presidente Constitucional del Perú. Y si alguna vez. Dije algo. Lesivo. Contra su persona. Le pido disculpas. Aquí de lo que se trata. Es de sacar adelante. A la nación peruana. Al reino del Perú. Al imperio peruano. El mar de grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga.